Esta semana se presentó en el Congreso del Estado una propuesta que en lo personal me parece muy interesante, aunque en efecto ha despertado cierta polémica y algunas críticas, algunos cuestionamientos. Tiene que ver con el eliminar, se presentó en la Cambriptaus, una propuesta para eliminar el requisito de residencia efectiva de más de cinco años para que pueda ser considerado como fiscal general del Estado. Esta propuesta, se dice que tiene cierta dedicatoria, ha venido precedida, vino precedida de una que se hizo similar para permitir que el Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo no tuviera que cumplir con ese requisito. Eso pudo hacer que Alberto Capella, un profesional en este tema de la seguridad que venía del Estado de Morelos y que antes estuvo en Tijuana y en otros lugares, se hiciera cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Creo que en este tema el quintanarroísmo, que ha generado muchos debates estériles en esta entidad, no cabe. Yo creo que nos tenemos que abocar más al tema de la capacitación y la profesionalización de quien tenga en sus manos la seguridad de Quintana Roo. No se trata de decir, viene un fuereño a dirigir, podría un fuereño dirigir la fiscalía, sino qué capacidad y qué talento tiene. Se dice que esta propuesta está dedicada a Gustavo Salas, actual encargado de despacho, nombrado por el gobernador de la Fiscalía, que él viene de la Ciudad de México, estuvo en la Procuraduría General de la República, le considera un hombre muy capaz. Y bueno, dicen que es de alguna manera con dedicatoria. Lo cierto es que de reformarse y de aprobarse esta reforma de ley, él podría ser considerado por el Congreso también en la terna de candidatos para sentarse en un lugar tan importante como es la Fiscalía. Ya hemos visto que el mal desempeño de los fiscales le ha generado al Estado un daño, al igual que si tuviéramos un mal secretario de Seguridad Pública. El caso de Capela, yo creo que se le contrató, se le nombró, precisamente por su capacidad probada, porque además es un hombre que tiene la confianza del Sistema de Seguridad Nacional, que conoce y que tiene que entregar resultados muy rápidamente. Y en el caso del fiscal, yo creo que el hecho de que se quite la residencia tiene que ver más con una dedicatoria o con un tema que vaya contra la historia y la tradición de este Estado, tiene que ver con la capacidad que tiene este abogado, que está probada, para dirigir la Fiscalía. Dejémonos de debates y discusiones estériles en este tema y busquemos lo más importante que es que quienes están a cargo de las áreas de seguridad, que son, repito, en este momento lo más importante para Quintana Roo, sean gente capacitada, con talento, con probidad, con honestidad. Soy Gerardo García, estamos en Cancún Channel. Gracias.